¡Ay, compadre me trae una lágrima! Mira como ando mujer por los seres Borracho y apasionado más por tu amor Mira como ando mi bien Voy todo a la borrachera y a la perdición Tú Solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quera con ostinación Y por quererte olvidar Metido a la borrachera y a la perdición Tú Solo tú Solo tú Tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú Solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desesperación abriendo una herida en mi corazón Abriendo una herida en mi corazón ¡Gracias!